¿Pueda mucho hacer el petate? No, mucho. Cuando uno no sabe, si cuesta, para cambiar, no sabe. ¿Pero cómo se aprende? Cuando uno es chiquito. Así como vos, si aprendes. Hay unos que dicen que echando a perder se aprende. ¿Será cierto? Unos dicen así, de escuchando. No, de claro, así se ha afinado fácil. La primera hora se perdía. ¿Quién es él? La segunda. ¿Y después? ¿Y la segunda? La segunda, ella sale mejor. ¿Y cómo fue su primera vez? ¿Dice el petate? Ah, porque miraba yo como lo hacía, esto me aprendió. Sí, pero ¿quién le enseñó? A mi mamá. ¿Y a la primera vez le costó o no? Ah, cuesta, ¿eh? Sí. Eso no es igual, cuesta, ¿cómo aprende? Ajá. ¿Sabe que la primera vez cuesta algo y casi no sentí ni como hacer? Sí. Y después, ¿eh? Antes se volvió a aprender, ¿sí? Ajá. Cuando ya hizo algo normalcito, aprende después algo más. ¿Va a hacer más mejor? Sí, me sale más mejor, ¿eh? Ajá. Pero cuando uno empieza, sí, con esto. Ajá. ¿Pero cómo se empieza? El rocatalón. ¿Con el petate o aprender? Así como se hace con el petate. Es que ya no sé cómo se empieza. ¿Vos no viste cuando yo lo comencé? Es que ya no mire. Ahí va, comienza. A ver, ¿ahora aquí está lo que comienza? Sí, pero ¿cómo hace para que se agarre y va comenzando? Eso es lo que pregunto. Así como comienza por, digamos que si comienza por la esquina, ¿cómo lo son? Por la esquina se comienza bien. ¿Cómo lo son? Es lo que pregunto. Ajá. ¿Cómo te crees? Es que hay que agarrar primero unas tres palmitas. Y después le empiezo a poner ya para que comience. Así se cruza. Ajá. Con el mío, con lo que tenía afuera el mío, intenté hacer. ¿Cómo se ve bien? Ah, con la... después de la imagen. Ajá. Ajá, pues todo convertido. Es que no se veía cómo se veía. Hola. ¿Otra vez me enseñe? Voy a hacer otro chiquitón, te voy a enseñar. Te voy a decir cómo se hace. ¿Y cómo se pone? Se hace al principio. Ajá. Comienza y le hicimos eso. ¿Cómo se llama? ¿Y cuánto se hizo cuando usted comenzó a hacer petal? Ajá, yo no sé cuánto. Sí, pero al principio, ¿cómo lo hizo? Al principio no salían bien. ¿Pero cómo le salían así? ¿Algo así? ¿Cómo salían? Ah, del tamaño que uno quisiera, pero no salían muy... ¿Chuecos? Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Chuecos años. Ajá. Pero, ¿qué hacían con el petate cuando les compraban eso? Ah, dice que para secar café y siempre saber para qué, cómo se lo llevaban para otro lado. Ah, yo pensé que los ponían en agua, algo así. Yo pensaba que ahí, ahí podían jugar algo, poner cosas, algo así como un tapete. ¿Quieres decir que se pueden poner para charte encima de abajo? Ajá. Para acostarse un muñeco. Sí, sí. ¿Así no se ensucia? Sí, porque la cámara se ensucia. No quiere decir algo para nosotros, es más bien para el espectador o el grabador. ¿Cómo así? ¿Cómo no puede decir nada? Algo así como se siente hacer petate, ¿vale? Algo así como se hace, ¿verdad? Se siente bien. Ajá. ¿Te gusta más entrevistar a la gente entonces? Un poco, pero casi no me animo a hablar. No, yo miro que estás hablando. Bueno, porque me animé. O porque te pusieron. Me pusieron. Hablar. Ajá. Sí, pero ¿cuesta hacer el petate así, bien cuadradito o algo así? Bien hecho. Cuesta. Claro. Porque a veces se va para allá o para acá. No, no. Cuando uno está, cuando está chiquito, se vea grande. Ya cuando está como este, ya no se mueve. Cambio cuando uno está haciendo. ¿Algo así como el primer? Ah, sí, sí, se mueve. Sí, sí. Sí. A veces salen bien chuecos. Sí, porque se mueve mucho. Ajá. No, pero como este ya no, porque ya está. Más bien porque ya sabe hacerlo bien, bien. Sí. Bueno, al menos sí es cierto lo que digo. Ya no aprende, se aprende. Ah, es cierto, pues yo lo he metido. Ajá. Digamos que si no aprende a hacer algo, a la segunda tarde no puede hacer algo bien. Sí. Si la primera no sale bien, ya no tiene que intentar hacer el petate. Bueno, si sale mal otra vez porque no se pudo. Hay que volver a hacer el petate. Ajá. Hasta que uno, hasta que aprende. También dicen que la tercera es la vecina. Así es, no es mentira. Eso sí, a la tercera tal vez sale bien porque ya aprendió a hacer la forma ya en su casa. Sí, porque aquí van a perder algunas. A veces se aprende también, como dice. La aprendí. ¿Y a usted le hizo bien algo así? Sí, bien, a veces sí. No, no, cuando comenzó a hacer el petate. Pues sí, no, no salía bien. Sí, pero ¿cuántos intentos hizo para hacer? Ah, ya no recuerdo. Sí, pero ¿cómo cuántos creen? ¿Qué hizo? Para hacer un... Como unas cuatro o cinco veces. Agarra. Agarra. Pero si se gastó mucho eso o lo desarmaba. Ah, no, no se desarmaba. Eso lo dejaban así. ¿Y qué hacían con los que estaban sueltos? Según que ya solo parece desbaratado. ¿Y usted lo desbarató cuando le salían mal? Pues desbaratado. Y todavía a veces se hace mal cuando uno... Cuando uno está haciendo las vueltas, pierde uno... Todavía se pierde. O se desconcentra, algo así como... Esto es algo desconcentrante porque hay mucho y se puede confundir de lado. Sí, exactamente, se confundir. Ajá. Se puede volver a... Como cuando hice un dibujo, me confundí de par. Ah, igual le pasa a uno con la pedra. Ajá. Es algo así como tejer, algo así como tejer o algo así. Sí, así es. Así, digamos que hace una cosita de lana, se confunde de lado o a veces no le salen bien. Bueno, nos encontramos aquí con... Mi papá, Cleófas Hernández y Cristian en la... Entrevista. En la entrevista. Hay un niño muy platicador. Mi papá está haciendo un petate para mi cama. Ajá. A veces el petate... Son muy frescos para descansar. ¿Qué querías decir? Y a veces el petate funciona a veces. Bueno, si es un grueso y tiene resorte en la cama. Sí, funciona. Bueno, si no aguanta mucho, se sale en el resorte. No, se pone encima del colchón. Ajá. Para que se... Para que no... No pase mucho calor a los... A los riñones. Ajá. Bueno, este trabajo de tejer petates, pues ya casi no se hace hoy en día, pues ya no hay mercado. Ya la gente pues no los usa mucho. Sin embargo, hay personas que todavía se dedican a hacerlo aquí en el área sur de Uspantán, el Quiché. Les enviamos un cordial y afectuoso saludo para todos nuestros espectadores. Como dije yo, y también el grabador, que es el... Camarógrafo, camarógrafo no lo vamos a llamar. Ah, bueno. Muy bien. Adiós. Lo que... Bueno.